¿Qué ocurrieron estos hechos? Fue así, vos salías de comer con tus amigas, te subiste a un Uber como siempre lo hacías y bueno, lamentablemente te encontraste con este chofer que no te estaba dando respuesta. Así es, estaba comiendo después de salir con unas amigas y decidí pedir un Uber, que ya venía pidiendo siempre. Cuando llegó me acompañaron mis amigas al auto porque les pedí que me esperaran. Cuando me subí a su manera me preguntó si yo viajaba sola. Yo le dije que sí y empezó el viaje en el cual él me iba preguntando con señas y nada, escuchaba, de alguna forma me hablaba y me hacía preguntas si tenía que cruzar barreras, túneles y demás cosas. ¿Vos notabas algo raro en este chofer? Claro, sí, la verdad que sí. Primero también la pregunta que me hizo apenas me subí. Y bueno, me preguntaba cosas, yo le respondía y él seguía alguna indicación que yo le daba y me asentía con la cabeza, como que me entendía todo lo que le decía. Y él tenía que doblar en una calle para dejarme en mi casa, lo cual Uber tiene el recorrido para dejarte exactamente en el punto al que vas. Cuando yo le dije que doble, él me dijo que iba a doblar y una vez que estamos pasando por la calle y que había que doblar, veo que no lo hace y que acelera. Ahí es cuando le digo que tenía que doblar ahí atrás, no me respondía, miraba para el frente, ahí decidí tocarle el hombro, él me miró y siguió para adelante. Ahí es cuando decido abrir la puerta, saco un pie, nuevamente se da vuelta, me mira y ve la puerta abierta sin que yo me haya tirado todavía, me mira y sigue, no frena el auto y ahí es cuando decido tirarme. ¿Cuándo vos te tiraste, él te volvió a escribir? A los cinco minutos, después cuando usé el celular, cuando estuve internada, leí mensajes cinco minutos después de que yo me había tirado, que me decía que estaba preocupado, que por qué me había bajado, que él era sordo y bueno, nada, él me dijo que me bajé y yo me tiré del auto. ¿Vos pensaste efectivamente que este hombre te quería secuestrar? Sinceramente sí, si yo le toco un hombro y le digo que pare y si una persona ve que estás abriendo una puerta en un auto con movimiento y no frena, por algo de eso. ¿Rocío? Llegaste a tu casa igualmente, de ahí fueron al hospital. Llegué a mi casa corriendo, sí, y ahí pude comunicarme con mi mamá y la esperé tirada en el piso ya en otro estado. Bueno, Elio, Diego, los escuchamos. Bien, Rocío, primero, en primer lugar, ¿cómo estás después de las fracturas? ¿Ya estás totalmente recuperada? De las fracturas, bueno, quedan, no se van, pero lo que sí perdí es el olfato y el sabor. Los perdí por el golpe en la cabeza. Hoy en día no siento nada. Tengo el lado izquierdo que ya me dijeron que lo perdí al 100% y el lado derecho que si lo recupero va a ser en un largo tiempo, o sea que no estoy sintiendo nada. Y eso es lo que quedó ahora. Bien, y en segundo lugar, Rocío, ahora que ya ha pasado tiempo, después de que te tiraste de este auto, después de que recibiste los mensajes de este chofer y que sabés ahora que él es hipoacústico, ¿seguís sosteniendo la misma versión? ¿Seguís creyendo que este chofer intentó secuestrarte? Sí, sí, lo sigo creyendo. Más que nada porque, por las cosas que estoy contando, por tocarlo, por decirle que frene y por abrir una puerta y que él me mire abriendo una puerta y siga de largo y sin parar. Y también al decirme por mensaje de texto que yo me bajé de su auto y que estaba preocupado cuando yo no me bajé de su auto. Yo me tiré de su auto y él no hizo nada, simplemente mandarme mensajes diciéndome que se bajó, que me bajé. Rocío, después del hecho pudiste ponerte en contacto con la empresa y en tal caso, ¿qué te dijeron? La empresa en realidad se puso en contacto conmigo cuando yo estaba internada para decirme que ellos estaban a mi disposición. Y bueno, después nos estábamos encargando con el abogado de lo demás. ¿Vos le dijiste que había un chofer que era hipoacústico, que estaba al frente de un vehículo? ¿Estaban al tanto de esto? Ellos me habían dicho eso. Y me habían dicho que en Uber cuando una persona discapacitada va a manejar, usted lleva una alerta y te avisa que una persona discapacitada va a manejar este auto y a mí ese aviso nunca me llegó. Claro, en ningún momento te avisaron. Porque sí, él puede manejar tranquilamente porque tiene el registro de conducir. Uber no pide registros de conducir profesionales, que es uno de los temas en discusión y por eso entonces él tranquilamente podía conducir. Lo que faltó entonces fue ese aviso que Uber dice que debe hacer en el caso que un hipoacústico en este caso te pase a buscar. Exacto, ese aviso nunca llegó, que es lo que ellos dijeron. De todos modos, más allá de este impedimento de escuchar de este hombre, vos lo que marcás acá es la diferencia entre un inicio en el viaje donde había una posibilidad de intercambio con él, donde él te daba respuestas frente a lo que pasó en el transcurso del viaje. Vos decís, a partir de un momento el hombre dejó de entablar este diálogo conmigo, dejó de hablar y empezó a hacer lo que él quería. Exacto, él al principio escuchaba todo lo que yo le... O sea, no sé si escuchaba exactamente, pero me hacía caso a las indicaciones que le daba y a las preguntas que él me hacía yo se las respondía y él me ascendía con la cabeza como que me entendía. Y después, cuando estaba llegando a destino, fue cuando él me dijo que sí, que iba a doblar donde yo le había dicho y después de eso fue cuando dejó de responderme y pasó lo que pasó. Hay dos puntos en realidad, Rocío, que dan un indicio importante a lo que vos nos estás contando. Por un lado, esto que decís, que no te hace caso, que no dobla donde debe doblar cuando le tocas el hombro y sigue sin hacer caso y acelera. Y el segundo punto es que una vez que vos decidís tirarte del auto, en el caso que él no tenga ninguna mala intención, lo primero que tiene que hacer es frenar e ir a ver cómo estás, a ver qué te sucedió. Y eso no sucedió, nunca pasó. Exactamente, eso nunca pasó. Yo sí tengo una imagen, que es la que cuento, que cuando me levanté, que estaba tirada en el medio de la calle, miré para atrás a ver si veía algo y me pareció ver el auto con balizas más adelante. Esa es la última imagen que tengo, así como un recuerdo medio borroso. Y eso fue todo. Y después los mensajes y nada más. ¿Volverías a tomar un vehículo de la empresa? No, no, nunca más. ¿Sabés si él fue inhabilitado en Uber? O sea, ya no puede manejar más Uber. O una persona hoy que se toma un Uber puede todavía recibir a este hombre de chofer. La verdad es que yo no lo sé, no tengo idea. Vos no lo calificaste, viste que Uber da esa opción, ¿no? Calificar a los choferes es una de las opciones que tiene Uber. No. No, 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 no llegué a hacer nada con eso porque el celular lo dejé en el momento que tuve el accidente y ya está después. A mí me borraron de Uber, me pusieron todos los viajes que tienen el costo de lo que salió y todo, me lo pusieron todo en cero, me sacaron todo. Así que no, no supe más nada de eso. ¿Cómo te borraron todos los viajes? ¿No te quedó registro? Yo en la aplicación te aparecen. Sí, sí, me quedó un poco de registro, pero yo tenía todos los viajes que yo había hecho con el monto de dinero y todo. Y una vez que pasó esto, todos mis viajes decían que estaban en cero pesos y cosas así. Por eso, entonces de alguna forma te borraron los registros, Rocío. Claro, pero por suerte yo antes de que me borren pude sacar fotos de todo, así que eso. Ah, bueno, está bien, está bien. Ahora vamos a compartir con todos ustedes, esto fue el pedido de este viaje realizado por Rocío que terminó de la peor manera. Ahí estamos compartiéndolo con todos ustedes en pantalla. Obviamente. Fue a las 4 de la mañana y 52 minutos, cerca de las 5 de la madrugada. Ahí ya está. La marca del auto, obviamente el nombre del chofer está, bueno, blureado, está tapado por cuestiones que tienen que ver con la causa judicial que se está llevando adelante. Sí, totalmente. Bueno, pero este es el viaje entonces que realizó Rocío y terminó de esta manera. Lo cierto es que esto ahora va a continuar las vías judiciales. Rocío, ¿en qué situación está hoy la causa? Ahí ya está el doctor. El juzgado es víctima del delito de... ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, tenemos una causa abierta. Tenemos una causa abierta por privación ilegítima de la libertad en la Fiscalía 62 con intervención del juzgado número 33 nacional en lo criminal y correccional. Y, bueno, en esa causa vamos a seguir adelante para obtener la condena de este señor que, a nuestro criterio, incurrió o estaba incurriendo en el delito por el cual lo estamos querellando en función de todo lo que contó Rocío, ¿no? Doctor, ¿usted ve clara la intencionalidad, digo, en este episodio, que esto será clave para determinar si efectivamente esto estamos en presencia de un delito o no? Sí, nadie en su sano juicio se tira de un auto en movimiento, a menos que piense, que entienda que está siendo víctima de delito. De todas maneras, bueno, la decisión final quedará en manos de la justicia, pero esa es la postura que vamos a sostener y sostenemos nosotros. Doctor, ¿usted se comunicó con la empresa? ¿Desde la empresa qué le han dicho, si es que se comunicó con ellos? ¿Y si han corroborado que este chofer no esté en este momento, por lo menos, formando parte de la empresa hasta que se esclarezcan estos hechos? Yo la situación del chofer y si sigue prestando este servicio que no debería prestar, no la sé. Sí me he comunicado con la empresa y le he reclamado, hay un reclamo inicial por los daños y perjuicios que sufrió Rocío, que son gravísimos, digamos. Si usted habla de daños y perjuicios, obviamente habla de una acción civil, tuvo una mediación previa allá, hubo contacto con este hombre, con su letrado. ¿En qué distancia fue esto? No, nosotros lo que estamos... El tratamiento nuestro es con la empresa, con Uber, que es la responsable en definitiva de lo que le pasó a Rocío. Si bien es difícil porque Uber no tiene existencias reales, es una entelequia, hemos contactado con el abogado de Uber y estamos en alguna tratativa inicial, todavía no, no iniciamos el trámite formal de mediación. Bien, bueno, Rocío recién nos contaba que recibió un mensaje por parte del chofer, una vez después de que se arrojó del auto, tenemos ese mensaje para compartir con ustedes, el chofer le envía este mensaje a Rocío. Allí está, ¿qué pasó? ¿Por qué bajaste? ¿Me asusté? Le pone el chofer, ¿sabés? Soy sordo, estoy preocupado. Ahí vemos el mensaje. Doctor, me quedó algo pendiente porque usted me dice, bueno, es contra la empresa, pero hay una acción penal seguramente y la acción penal, incluso la civil, podría ser solidariamente responsable contra el chofer, contra el chofer no van a accionar. No, no, la acción penal es contra el chofer, la acción penal es de la responsabilidad es personal, digamos, y nosotros estamos accionando en sede penal contra el chofer, sin perjuicio de la eventual acción civil que se dirija contra él mismo y contra Uber en forma solidaria. Perfecto. Rocío, la verdad que te agradecemos enormemente que te hayas comunicado con nosotros, que compartas esto, imaginamos que ha sido muy doloroso y que seguramente esto deja algún tipo de secuela, digo, de miedo. Hoy, por hoy, ¿cómo haces cuando salís, si salís con tus amigas, para movilizarte? Ya Uber no es una opción. ¿Cómo haces para movilizarte? Sí, la verdad que tengo mucho miedo todavía y no me manejo sola, ni de día ni de noche, ningún tipo de taxi, ni Uber ni nada, en eso no me manejo sola. Siempre me subo con alguien ahora, o lo que sí hice una vez, subirme un taxi y pedirle a mi papá que hable conmigo todo el viaje mientras llegaba donde estaba él. Y nada, me manejo en taxi o colectivo, pero si es en taxi, si o si con una persona que me acompañe, sola no lo estoy haciendo porque no me estoy animando todavía. Claro, clarísimo. Bueno, Rocío, lamentamos muchísimo lo que te pasó. Te agradecemos enormemente esta comunicación. Gracias, Rocío. Gracias también al doctor y a Jerónimo Mura. Hasta luego, entonces.